¡Suscríbete al canal! 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 A mi cama es allá de que sube cama y manita y eso fue toda la gente grande de mi chiquitito Y en lugar de cada calle es un juego popular, lo juega toda la gente y te lo quiero enseñar A mi cama es allá de que sube cama y manita y eso fue toda la gente grande de mi chiquitito En lugar de cada calle es un juego popular, lo juega toda la gente y te lo quiero enseñar Te lo voy enseñar, te lo voy enseñar, te lo voy enseñar, te lo voy enseñar Levanta el lado maro, agárreme el draguito, ponle a ese marito que me saca yo el marito Levanta el lado maro, agárreme el draguito, ponle a ese marito que me saca yo el marito Incluso! Y ahora, a mi cama es bien seguro Y ahora, a mi cama no me voy enseñar, tú vas a irnos a ser así Y ahora, a mi cama es wireta lo que más me gusta, es sentir queму... Amigas sociales, yo soy muy bonita Yo soy toda la gente, gracias a mi chiquitito Y el lugar de la cataca, yo soy muy popular Lo juega toda la gente y tú lo quiero ser Amigas sociales, yo soy muy bonita Yo soy toda la gente, gracias a mi chiquitito El lugar de la cataca, yo soy muy popular Lo juega toda la gente y tú lo quiero ser Se lo vestirán, se lo vestirán, se lo vestirán Levanta la goma, agárrame hasta aquí No olvides de la goma, agárrame hasta aquí Levanta la goma, agárrame hasta aquí Por lo de esa barita que me hace caer el brito La cataca, la cataca, la cataca, la cataca ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Con el asiento, con el asiento, fíjate, listo por el momento Podemos empezar a todos felices a gente Parte de la agrupación sobre el primo Siguiente, pero que hay por el colombón Hay por el colombón, hay por el colombón Hay por el colombón, hay por el colombón Continuamos entonces, con el asiento Hay por todos ustedes amigos, viene entonces Espera con el asiento Oye A ver con tu caballón Y para seguir pagando Eso, eso, eso Y para todas las chicas, y disfrutar Hay para la gente y la pura No hay, papá, eso 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!